Es que en el supuesto de una injerencia de tipo armado del gobierno de los Estados Unidos a través del gobierno de Colombia, esto va a desencadenar una respuesta, no solamente desde Venezuela, sino que va a desencadenar una respuesta del continente, de los pueblos del sur. Porque frente a un escenario de guerra y frente a un escenario belicista, que atenta no solamente contra la democracia en Venezuela, sino que eso puede multiplicarse contra todas las corrientes liberadoras y contra hegemónicas que hoy se levantan en Bolivia, en Ecuador, y de alguna manera pues con sus matices en Brasil, en Uruguay, en la Argentina y en Centroamérica. Creo que eso es sumamente importante tenerlo claro, o sea, que no va a ser una respuesta de un país solo, sino que va a ser la respuesta de un continente que sabe y que conoce lo que fue la tragedia del siglo XX, cómo fue la actuación del gobierno de los Estados Unidos cuando criminalizó y cuando practicó la política del terrorismo de Estado y practicó la política de las dictaduras militares. Entonces, frente a esa tragedia del siglo XX que vivimos en los pueblos, obviamente hoy en el siglo XXI vamos a encontrar unos pueblos más coherentes, más cohesionados y más sostenidos desde la práctica del pensamiento de Simón Bolívar de saber que los pueblos hermanos tienen que caminar juntos, pero que los pueblos hermanos no pueden contribuir a la injerencia armada de un gobierno tan poderoso y que practica el terrorismo de Estado como es el gobierno de los Estados Unidos. Continúa allí, senadora. Sí, claro. Sí, yo comparto en gran medida las apreciaciones del experto. Yo creo que inclusive no se han calculado las reacciones que se tendrían, no solamente de países que han logrado de manera democrática hacerle frente a la miseria y a la injusticia, ganando elecciones y planteándole a sus pueblos unas condiciones de vida totalmente diferentes a las que han venido teniendo. Y además de ello, yo también pienso que a pesar de que nosotros estamos en circunstancias muy difíciles, mucho más difíciles quienes estamos en la oposición a este tipo de gobierno, pues a pesar de ello también compartimos y levantamos la voz y alertamos. Eso que está pasando aquí y el irrespeto a un pueblo como el hondureño, a su presidente, la manera como se ha venido reuniendo la derecha en toda América Latina, tutoreada por los intereses económicos de algunos países europeos como España, que no están preocupados por la pobreza y por la miseria, sino por volver a condicionar la explotación de los recursos, no solamente como el petróleo o como el oro, en el caso nuestro también, sino recursos importantísimos como el agua, que se vendrían a convertir en el elemento que dispararía una guerra en el próximo futuro en el mundo, pero además de ello, el sector financiero, el sector de la salud y ahora el sector de la educación, con la compra de universidades en países como el nuestro. Entonces, yo creo que detrás de todo esto no hay simplemente una escaramuza o una molestia por las declaraciones del presidente Chávez, sino que mucho más allá va todo un proyecto que puso en jaque la presidenta de Zelaya, que tiene remojándola al presidente de Paraguay, que además tiene temblando al presidente de Guatemala, y que amenaza constantemente con que si no se maneja bien el de El Salvador también lo tumba. Yo pienso que, así como los dirigentes de la derecha mundial, que hoy hacen su recorrido permanente con algunos expresidentes, que fueron pésimos presidentes en sus países, que ahora vienen a servir de caja de resonancia de los intereses de las multinacionales recorriendo en foros a América Latina, defendiendo supuestamente la libertad de expresión y la libertad de prensa, y además defendiendo la democracia, cosa que no hicieron cuando estaban gobernando, porque se entregaron de manos y de pieza a los intereses de las multinacionales y del gobierno norteamericano. Pues yo pienso que el foro que va a haber la semana entrante en Venezuela, de partidos políticos de izquierda, nos tiene que llevar a una profunda reflexión, a una reflexión muy importante con organismos donde participamos muchos parlamentarios y parlamentarias, que con acciones concretas y con menos retórica, teniendo claro el panorama y lo que tenemos que hacer, organizarnos para también ser capaces de reaccionar, de responder, y sobre todo hacer claridad frente a nuestros pueblos de lo que está ocurriendo y de la sensibilidad y del peligro que se puede correr. Yo también comparto lo que usted dice, yo creo que no es tan fácil hoy pensar que un país va a invadir a otro y que no va a haber ninguna respuesta, pero vuelvo y le advierto, nosotros tenemos muy claro, los demócratas y los amigos del presidente Chávez como yo, y las amigas, que hay toda una estrategia para desconceptualizarlo, para descalificarlo, para mostrarlo como un monstruo, para hacerlo ver ante los ojos del mundo como una persona que no tiene ningún conocimiento, yo soy consciente de que pueda tener sucesores, es un ser emocional, pero es un ser totalmente comprometido a las grandes causas de los seres humanos en el mundo, no solamente en América Latina. Por eso yo advierto que es mejor que no se metan con él, porque creo que se meten con mucha gente, se van a meter con mucha, mucha gente que no estaría dispuesta por nada ni por nadie, ni por los intereses de nadie ni de nada, a dejar que asesinen a un presidente como él, que lo toquen y que pretendan con ello hacernos creer que retorna la calma a Sudamérica, porque eso no es cierto. La gravedad de los problemas se derivan de la pobreza, de la miseria, pero sobre todo de la ambición de unos gobiernos y de unas multinacionales que quieren volver a robarse el petróleo y que quieren volver a quedarse con las utilidades de los negocios que ellos mismos plantean. A mí me parece importante que ustedes sepan, y yo lo dije en el debate de Agroingreso Seguro la semana pasada, donde a mí se me hacía un debate muy fuerte, supuestamente, porque tengo la ciudadanía venezolana que no la he solicitado, pero que si la tuviera me sentiría supremamente orgullosa de ser venezolana. Amo mucho ese pueblo y amo mucho su gente, de que tan extraño que no se preocuparan de que allá de Venezuela hay prestantes empresarios aquí recibiendo apoyos del gobierno, pero además de ellos asesorando a Ecopetrol y asesorando al mismo gobierno, como el caso del expresidente de Pérez. Entonces, ¿por qué? Cuando se trata de Venezuela, cuando se trata del presidente Chávez, cuando se trata de otras corrientes ideopolíticas, se arma un escándalo, es más espantoso, pero cuando es desde allá hacia acá, ahí sí no pasa absolutamente nada. Yo creo que faltan muchos elementos, y es bueno que también la oposición venezolana tenga claro que también está siendo utilizada y manipulada por muchos cuyos intereses tienen, es más que acumular riqueza. Bueno, senadora Piedad Córdoba, muchísimas gracias. Tenemos entendido que ha estado participando en el día de hoy en las actividades del Senado colombiano, y desde allí nos hace esta intervención. Gracias por su participación en vía telefónica al programa Dando y Dando. Pero también, para antes de continuar dándole la palabra a Juan Carlos Tanu, recordamos que él es miembro del movimiento de colombianos en Venezuela. Quiero comentarles una nota que aparece en El Espectador de Colombia, y nos dice que el Congreso de ese país recomienda creerle a Chávez y tomar las medidas necesarias. Esto en respuesta a las denuncias que hizo el presidente de la República el pasado domingo, en su alopresidente, donde decía que hay que prepararse para este ataque, para esta guerra, para responderle. ¿Al parecer estarían un poco preocupados en Colombia por esta situación? En Colombia, la clase dominante, que es la clase empresarial, la didarquía, le preocupa mucho cuando sus intereses se están viendo afectados. Observamos que justamente cuando se empieza a reducir el nivel del intercambio comercial con Colombia y Venezuela, es cuando esa clase dominante entra a preocuparse. De resto, se puede estar produciendo los 29 millones de pobres, los 8 millones de indigentes, los 4 millones y medio de desplazados internos que tiene Colombia, y no hay preocupación alguna. Ahora, hay una realidad, que es la que conoce a alguien experto en el arte militar, como le dice el presidente Hugo Chávez, y en eso es la preocupación. Quien conoce justamente de ese arte, ya alerta al mundo de que hay intenciones claras de las estructuras militares norteamericanas de apoyarse de esta parte del continente. Y tiene un escenario propicio, que es el colombiano. Yo creo que ahí está sentada la referencia, pero mucho más allá. Fíjense, la senadora tocaba un aspecto importante, la capacidad de respuesta. ¿Qué capacidad de respuesta tiene el pueblo colombiano, el pueblo latinoamericano, frente a este nivel de agresión? Colombia ha vivido históricamente agredida por los Estados Unidos. Colombia, después de la muerte de Gaitán, hace 61 años, ha padecido todos esos rigores de una guerra que la han organizado los extranjeros, justamente los norteamericanos. Colombia padece en carne propia la separación de un espacio gráfico muy importante y clave para el engranaje económico como Panamá, o el Canal de Panamá, justamente que fue auspiciado y controlado por los Estados Unidos. Hoy, frente a eso, la capacidad de respuesta nuestra tiene que ir en el sentido de, uno, preparar condiciones. Las condiciones ideológicas están dadas. La comunidad latina sabe hacia dónde apuntan sus ideas, frente a quién es el enemigo, claro, frente a la lucha de clases que se vive en esta parte del continente. Y en el caso colombiano, donde no hay capacidad de que los medios de comunicación permitan entregar versiones reales, honestas, frente a la realidad que vive Latinoamérica y que todo es manipulado, hay que buscar mecanismos alternativos. Mecanismos alternativos como el Internet, como incluso que las ondas o los medios de comunicación pudieran llegar un poco más allá de la frontera, como se está haciendo en estos momentos con la comunidad colombiana que vive en Venezuela. Y esa capacidad de respuesta, a la que se refiere también la senadora, tiene que ver en cómo contrarrestamos esa agenda de guerra. La agenda de guerra la tenemos que contrarrestar, es con una dinámica de paz. Nosotros, los colombianos, que estamos en Venezuela, la Asociación Civil de Colombianos en Venezuela, la comunidad migrante en ese conjunto, ha rechazado la dinámica de la guerra porque conocemos y hemos vivido de cerca, hemos padecido lo que produce la guerra. Para el pueblo venezolano, de pronto es novedoso esta coyuntura frente a la realidad que vive el pueblo colombiano. Nosotros nos hemos preparado con un voto por la paz, con una dinámica que se va a articular en el 2010. Entonces,